En la única actuación que ha tenido, puesto que en la siguiente rotación ya vuelven otra vez a salir las titulares, está Newtay Charcasina. Y aquí tenemos a Lyubov Charcasina, 28-450 con el aro, 28-325, una regularidad tremenda, Lyubov Charcasina. Una gimnasta de una sobriedad tremenda, bronce el año pasado en el campeonato de Europa, décima en el mundial, cuarta en la final de cinta en el campeonato del mundo de Moscú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta que da gusto verla en la seguridad y en las notas por su regularidad. ¿Qué amplitud en los movimientos? Muy buen relevé el que tiene.